¡Está pillado! ¡Hemos muerto! ¡Hemos muerto! ¡Hemos muerto! ¡Nos vamos a Madrid! ¡Nos vamos a Madrid! Hoy en un día más de ni surrealista vida nos vamos a Madrid casi de imprevisto y lo emocionante no es que vayamos a Madrid sino con quién vamos a estar allí porque chavales los WAD nos han invitado estos días a su casa ¡No! ¡No! ¡Uy! Buena tula, ¿eh? ¡Cabrón! ¿Qué, eh? ¡No podemos ver a los WAD sin limpiar el Megane! ¡Cabrón, tío! ¡Las amas se devuelven! ¡Oh, Dios! Javi, estás chupadísimo, ¿eh? Mira, mira el tiro de jabón, tú Estamos ya en Madrid Ahora hemos venido aquí a un polígono porque tenemos que recoger un camión para hacer un vídeo que os prometí ya hace unos meses Pillamos el camión, nos vamos a casa de los WAD Ahí lo vamos a montar todo y a grabar el vídeo Y aparte, para que esto sea aún más surrealista también se viene Nil Ojeda a hacer el vídeo ¡A la verga! Estamos ya en el camión Juan, sensaciones Esto es una locura, ¿eh? Esto tocho, ¿eh? Es grandísimo, chaval ¡Oh, lo que bache! ¡Aca, raca! Pero es la primera vez que cojo algo tan grande de verdad, ¿eh? Sí, encima estamos altos Es muy grande el trasto este Madre mía Mira, mira el bache Mira el bache Y el bache también es grande, mira ¡Oh, oh, oh! ¡Hala, hala, hala, Dios! ¡Hala! Y mirad, se ve un poquito el cajón de atrás Que bueno, ahora pararemos y os lo enseñaremos todo antes de llegar a casa de los WAD Y yo creo que muchos os imagináis ya qué vídeo vamos a hacer Pero si no, cuando lleguemos a su casa, os lo explico ¡Hala, verga! ¡Tú qué cajón! ¡Tuchísimo, chaval! Siéntate a ver cómo se ve Mira, eh, siéntate ¡Oh, sí que es grande, eh! ¡Ya ves! Vale, esto es muy grande Yo creo que sí queda, eh Vamos a ver si la manguera llega hasta el camión Es que esto es surrealista, tío, mira Es la piscina perfecta Todo esto lleno de agua Y nosotros por ahí por la carretera dando vueltas Esta luna blanca de aquí para reforzar que no se salga agua Por si hubiera algún agujero en esta luna azul o lo que sea ¿Sigue? Ya, ya, ya ¡Juanito el camionero! ¡Vamos! Empieza a llenarse esto ¡Eeeeh! ¡Hostia, digoche, tú! Mierda la policía, chavales Ahora sale Ahora sale A ver, chavales Esto no para de ser surrealista Como veis, la policía nos ha echado de la casa de los Watt Y hemos venido aquí con Nil A la casa de Heretics Y vamos a llenar el camión con agua en la puerta de la casa de Heretics También tenemos aquí al trapecista Pintos Watt ¿Qué pasa? A ver, ¿te voy a pasar por abajo? ¡Está duro, está duro! ¡Ay, ay, ay! También ha venido Guille Y bueno, Jesús, Juanito y Hugo Pasillito, pasillito Y si te caes, abre las piernas y ya está Cúmate más, cúmate más ¿Aguantas? Vale, ha pasado, ha pasado ¡Yeeeh! ¡Ay, ay, ay! Como veis, tenemos aquí el camión Vamos a ver, Guille y yo como la apañamos Para que la manguera se aguante sola Porque si no, alguien se tendría que quedar aguantando la manguera todo el rato Y sería un poco aburrido Vale, parece que aguanta ¡Mira, mira, mira! Vamos a estrenar la cama elástica de Heretics Venga, Juan, estrenala ¡Olé! ¡Olé! ¡Mira, mira! Bueno, ya se va llenando, como veis Esta parte ya cubre bastante Tiene alguna pérdida Que por aquí gotea un poquito Nos vamos a ir a comer Para que mientras se vaya llenando Porque va a tardar un rato Y al volver, pues, a ver cómo está Dos horas después Hemos llegado ya de comer Y así es como va el camión La verdad es que ya está bastante lleno Y creo que en nada Ya nos metemos y a ver qué tal Yo me pido esta esquina Vamos todos de una En plan de espacio, pero de una Porque esto no se lleva la temperatura Entonces, procede a Juanito Y cuando esté ready Subimos y pa'lante Vamos pa' arriba, chavales Ahí va Eh, eh, eh Dale Qué guapada Yeah, chavales Espera, es una cosa Chavales Para el vídeo tenemos La 360 No hay casi GoPros Un dron en el aire A Pinter con el móvil también A los Watts Venga, Juanito Conductor A los mandos Dios, chavales, qué guapo Está fría, eh Qué va, qué va, qué va No hay, no hay Ooooo Uah Uah ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que guapo! Se sale, se sale Es lo peor que una atracción El corazón de Midra ¡Que dices! ¡Está loco! ¡Está loco! Dios, nos han metido de trompa ¡Que trompa! Eh, Jesús Sube la Juanita, dale un par de frenazos Ha habido una que yo he visto que salía a 20 litros Eh, el Nil casi se cae del camión Sí, sí Buen piloto, ¿no? Buenísimo Me duele la espalda Que auténtica pirada, chaval Eh, que el Jesús ya va sentados Eh, 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 eh Si no estáis visitados al canal, no sé qué esperáis Suscribiros, dejad un like Y segunda ronda Se la ha calao, se la ha calao Se la ha calao Se la ha calao Para adelante, sin miedo Para adelante Este va a fondo, tú Que peligro, Jesús Y 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 ¡Ah! ¡Qué loco tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Hemos muerto! ¡Hemos muerto! ¡Eh! ¡Hemos muerto! ¡Hemos muerto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está tirado! ¡Hemos muerto! Hemos muerto, hemos muerto ¿No os habéis hecho daño? He terminado de pie Bro, me he reventado la espalda Brother, que casi me estampo, tío Hola, 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 hola Hola, que puta movida, chaval Casi nos matas, ¿eh? Una cosa, ¿pa' qué dejamos? Conducir a Jesús y le dan arrebatos de matar a gente Y luego has frenado y todos como moscas, ¡pam! Estampaos Pero tú sí que estás loco, ¿eh? Hola, hola, hola Mira qué cascada, loco Ojo, regalitos de la Nilo Geda Store, ¿eh? Eso ya nos veremos, tío Encantado, Nilo Nice job, ¿eh? Buen trabajo Guapísimo, chaval Bueno, chavales, ya estamos en la guarida Tenéis el canal dúo en la descripción, que se lo creo hace poco Pasadas Tiene ahí tres vídeos subidos, sus tres mil suscriptores Oye, vamos, suscribiros todos y ver a cuántos llega Y bueno, hoy es el quinto día aquí en la guarida Ya nos despedimos de ellos Hoy ya volvemos para nuestro pueblo, la verdad es que estamos muy tristes Yo creo que esta noche me voy a cortar las venas un poquito Encima, mañana tengo el instituto En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos con esta gente por aquí por Madrid Dejaros un buen like Suscribiros al canal si no estáis suscritos Porque esta locura es que el vídeo no tengo palabras Y compartir el vídeo con amigos Y nada, nos vemos en la próxima Adiós